Música Ingeta, Ingeta, Ingeta Bayaya, Ingeta La Mama, Ingeta Bala Congonioso Ingeta Bayaya, Ingeta Bayaya, Ingeta, Ingeta Bayaya, Ingeta La Mama Quelle les grande combattaires de Bruxelles T Tryropokey au world where He was the supermarket for busher Because the końca is Se puede hablar de la salud, pero siempre se puede hablar de la salud de la salud. Sin embargo, niña, 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 todos los mundos, sin que el mundo tiene que hablar de la salud, no se puede hablar, siempre hay una formación para poder trabajar. Pero si se puede hablar de la formación, en el caso de que se adresa en el mundo como un individuo que se s'appelle soi-disant bishop chatouma bishop yalokuta yacuama kayabu yacuama kayabu yacuama pili pili bishop a nomba la bula autant basse en anglombe la bishopia ya bulawayo Llega el Ejército es Warren Állila y me dipere con el Flamingo. El Ejército es el diseño de los Flamingos. ¿Me entiendes? El Ejército es el amigo Flamingo que es el mismo aquí y su el Flamingo. El Ejército es viene. Si usted lo vive en un gran escenario, se le vive en un gran escenario. Se puede venir nuestra la escenario. Aquí nos dedos papá, ¿me entiendes? Es el Ejército es el Ejército. Así que hay muchos 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 chicos que disfruten en las que se hacen con los otros Los otros siguen, estos siguen, estos siguen, todos los siguen con la guitarra de todas las que nos mariolos, estos siguen a su trabajo, estos siguen o según los siguen a su trabajo, estos victimarios, desafortunados, en nuestra pelea, Si la gente se rompe cuando a la barba es una centina de euros en una vez, uno de los euros en una cintina y entonces tenemos todos los libros de Innovation en la Fibuca. Si, ahora, hablo en la Fibuca de la Fibuca, Mar000, Mar000, Mar000 en Fibuca de Varia, Mar000' en la Fibuca, de 5 euros a través del pueblo congolano, de las poblaciones y de la comunidad normal y noble. El bishop, los que nos han trabajado en Congo, los que nos han combattido a la congola. La congola es como en nuestra tienda, nos han trabajado en nuestra tienda. Pero el bishop, ¿por qué te ha contado? Y, por tanto, el que me dijo que los que nos han trabajado, 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 los que nos han trabajado. como yo llena este año, oscuro irá llegar a un desorque total Veo que siempre te sale de los bichops es la que te sale de los bichops le sale de los bichops ¿Por qué se conciende a los bichops y en esplos, que sea de los mestres Si se conciende a los bichops El autor se defiende los combates. Abandonos en comunidad. Los bichos saben que los músicos están ahora que los músicos están en contra. Nadiezo les dice que los tabones est un combate en sus. Es más que el mundo se ante el territorio, tanto que los bichos en los pobres. Allá en la vida, los músicos están ahora que los músicos están en contra de los músicos. Los músicos están ahora que los músicos están en contra. los malos que no, porque se acercó a tuerrida y que lo que se acercó a tuer, se acercó a tuerrida a tuerrida Ocaso, tu me lo celles a tuerrida, mi teclerá te recupe a tuerrida a tuerrida Heredit, final, tu es muy bien, una vez que te acercó a tuerrida Pero te acercaron a tuerrida la gente, siendo un tan sagescores ¡Todo! ¡Es pero irame a bajar todos estos cuadros que no el frío se le ocurre, Este es el frío como un hombre que no suele saber hacerse las dos, Estos los hombros como un hombre como un hombre que no suele saber 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 si es así, ¡Todo! Si eso se lo suele serán los hombres, ¡Todo lo que fue! Reavillamos su sistema y en también, ya que girlfriend no funciona como un hombre que no funcionó, ¡Todo! te dice que existen 2000, se puede tener una disculación. Que luego a Cristo, la Athletic Batista quien cambia con el programa de biología y lo que nos ponemos en la casa. La persona a nacido con la politica que nos ponemos en la casa y nos ponemos. Y a un programa de ingenio de la biología que nos ponemos en los conserciones y nos ponemos. la cosa que los hombres de la búsqueda y suscríbete a través y asima batu cuando se aposé la pauta o pili cibana bajen abuso baleza pautor batua tricotóis de la comisión coros y con no va es una raya bomba tabo quita atabou 10,000 personas sobre todo yo que ya vous balégué la biblia de la lobby de sudor basse que les plus collègues a barro de la tibia se devra venir personne 30,000 personas roba voilà vous allez 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 un combattant roba amata akita combattant au trait de combattant para combatar a ser apelé paladino combate a bassi y a mi bala bose a la vigila bose a debout a formular miso musicina poto e gobet a té soto bologna a bien precisé maravilloso a la quinta bote a remet la pote t bon atavocita robé tater sur la conseil nabino a beaucoup mona viso toroya torocha de l'ombe l'ombe moete moete No es un grupo de musiciens, ni un grupo de rússis aquí, ni un grupo de padres, ni un grupo de piscines, ni un grupo de piscines, ni un grupo de piscines, ni un grupo de papel, ni un grupo de grises. el fobicho pétimo va a partir y en bomba bula roban yo te obégué la réunción torre fune barco raya pezó pinción pelle de la ley me da bomba la pérdida ropa rosa nicolás a la cena nicolás katika na gauche la droite a opinir yo No, 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 no. las comunidades han育to, las comunidades congolaises, que son diapopsias, como el de la diapositiva, nos decifedores a tanto de al asleep, o precisamente congó, pero en el Por mucho tiempo, la gente no quiere pagar la ley, la gente no quiere pagar la ley, la gente no quiere pagar la ley, la gente que le dice, la gente no quiere pagar la ley. Nuestro nombre está correcto. Es una mujer que necesita un deber lo que tiene en la comunidad. la piso para ser piloto indicata y amas de sabino pero como le pés a zappé la cosa roma metad de bilos ahora vamos a volver a pepulé tomara alfa blondi patrick y batte pene parmiyama keba akima coute afil se lancerna zilna italie pero no quiero decir a lo que vamos a esta en Italia Para las sabores de colocar la célula colombia la célula fraude a desarrollar hace parte del conoce ¿Por qué? Porque nosotros somos como comerciantes , no creo que como comerciantes Basta nubaste es como comerciantes y más comerciantes Bueno, como nosotros somos Doesi misinformation Como el pueblo de la Congolación , nosotros mismos nos podemos hacer la música ¿Y nosotros mismos nos podemos hacer algo como un mato que se puede hacer un poco más amarillo El pasado a su casa. El pasado a una vida y era esa persona de hijo. El pasado era una música. Noel fue cuando hizo noel y ella era una vida. El pasado era un serpiente camarada para hacer noel a nadie. Siempre ha sido respeto como en el Nohel. Tener un respeto bien. Si quieres ver a un Nohel fin de la pieza. Cuando la gente es la verdad, la gente es lo que hace. Los que tienes que esperar, los que tienes que hacer, pero van a tener un respeto muy bien. En el Nohel, ya que tienes que hacer un artículo de educación. Si tu te acercas, te vas a entrar en el Día själv. Si tienes libres, en el Día Measure Líder, en el Día noch 4 años, en el Día 6, las que tienes que hacer un filling. No puedes ver que el Nohel se esté bien. Si tienes que tener unudible en el Día, no yo doné la cangéna yotan candete me da se ponen a la boca mamma belé mamma belé mamma belé mamma belé mamma belé caballara familles ropa la ruta que que yo no voy a porté y politica la bala san luto ropa d'arrivée chocan connerie que mutua no way la sapoula rapina no james a des mois de dicambo ya pongo y capo la famise mouma bala jubo miosu c'est vrai que no sévier y a un tonito de abuelo y vino conmigo le la que me dice que es una foto vino la misión para la quina congo precisamente la congo a una foto bautica la completa et tanque y politica nambéles faloto azale la tétan boca la búsqueda que pase sugi le lo moutouana a como moutouma casse a su maman de colabso a serre la búsqueda la búsqueda la búsqueda la búsqueda la búsqueda es a causa la bino pese puissance boyen belayé voy a bien No, nos vemos, todos los otros 5000 y de cada vez que se lelevan, como individuallyあり, no podemos ver en coringos�� frecuentes por toda la rumpulsa, producesку, a ordenar los intereses, Los santos que era el Congonés no se quedó en la iglesia porque había un áudio del mundo. Los santos estaban en esta dirección y estaban las personas por la ciudad de Rwanda. Los santos están en abandonados por los santos que la persona se nearly mató por la gente, ¿verdad? Pero a veces en el ayuntamiento y perdoná por la gente. Y el de la gente para el perdonamiento para mi papá, y a por ella como el diaspora y los combatentes, ¿verdad? Pero los que están en la ley y está en la calle, hay que decirle a por la gente. el hombre que se representan por el mundo y tantas personas que son frío si tú estás en la vida, yo te voy a un hombre que te voy a un hombre y te voy a un hombre que te voy a un hombre y a todos los que te voy a un hombre si tú eres un combate o congolais o comunitarias tú eres un hombre que te voy a un hombre Yo no soy mi nombre. Pero me lo daré tus hijos. Y sin embargo, esto es la música que se hace mucho más, mi trabajo es muy bien. La música tiene una portada en la Diaspora. Me da consejería, pero es una consejería que se conoce a un carao. Pero... Y como dice, un sal, debajo de los sal, es bueno. Los Congolos, los nidos, los nidos. Los acceso de los fracaneros, el presidente en la sala de Córdoba y se está parando a la h해를 cerrar el ganché se desvarte a bajar una caja en la perfección de las kawasan la tecnología es tanいる y a la planta toda la pared y se pone a pase todo en parte de Bucsua del amor porque el tema de los seleccionarios isicamente efectivo la patina tiene 9 puntos en la plaza si no es la compañía que con cuenta de Bucsua nosotros estamos viendo a ví a ví a ví todos los que nos hanes se han hecho en el camino hay otros que dicen que es la beta no se han hecho pero si eres el amigo suan si eres el salí, es el paso pero si eres el Nicaragua si eres la beta si eres la beta y hay algo que te hagan y hay un amigo que nos hanes en los que nos hanes se han hecho en el campo y se han hecho en el Congo como la mina reporte de la promo y va a pariata y volver a probar a vendeté cada vez más que falamos con la misión o si tu le vies billou forza la sacrificio bolliam balbante voté lema dios a parto mémina mayro cofa mémina prensa lo que todo el año o la lina de la ruta o supe b3 granos de su mano tala de toque chermen y con los maillots tu es apartado van a luar ni bon défendre n'est appelé a boca toda la generación hoyo ya si ma foto défendre barro tautica bombas a bien le colabino de faune bordeaux de faune bordeaux de bordeaux banalimo a bono bucho a fichu bordeaux défendre beaucoup à la bucho Sobre los hombres se enfrentan en una música, pero no se enfrentará a problemas. Entonces, ¿qué tal ? ¡Pues a ver! Todo lo hablo con la gente. Pero a las personas que tienen más indicadores que tienen que irnos a la gente. Cuando los hombres jóvenes jóvenes se enfrentan en forma en la música, los huracés jóvenes, los huracés jóvenes, los huracés jóvenes de oración. Los huracés jóvenes, los huracés jóvenes jóvenes, como lo que se llama vino a foto como el tipo ufo boi en bas bol 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 yerva son clip ados y le calacomo ya una tonira bonita pasa la respuesta opción a mi sisi estri balierre a periód la edad por persona le ponso a la rama y védé de la ciudad de campo de salisar los pambes demandan de fútbol y védé de la moto pamba bye 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 Gracias por ver el video.